Hola, bienvenidos a Frisidin Mater Fátima, a esta preparación de consagración de hijos espirituales del Padre Pío. Pues seguimos avanzando y con mucha alegría, con mucho entusiasmo, deseando ya poder terminar este camino de preparación y poder decir ahora al Padre Pío, mi padre. Recuerden, no sé si conocen este libro del Padre Pierino Galeone, que fue este hijo espiritual, sacerdote diocesano italiano, que tuvo una experiencia muy fuerte con el Padre Pío. Y cuando él hace estas notas, estos testimonios de parte de él, notariados, etc., para el proceso de canonización, después él sacó un libro y se llamaba Padre Pío, mi padre. Pues ojalá que todos podamos decir, como el Padre Pierino Galeone, el Padre Pío es mi padre espiritual desde el cielo. Yo no le conocí personalmente, no tuvimos el gusto de poder tener ese contacto con él, pero es mi padre espiritual. Y eso, como hijo espiritual, sabemos que nos llevará a María, el Padre Pío era un grande devoto del Inmaculado Corazón de María, y María nos lleva a Jesús. El camino seguro, fácil, cierto, rápido para poder llegar a Jesús se llama Inmaculado Corazón de María. Y por lo tanto, pues alcanzaremos la salvación de mano del Sagrado Corazón de Jesús. Bien, pues vamos a pedir esa luz al Espíritu Santo para seguir en estas meditaciones. Ahora vamos a meditar sobre el sacerdocio. El Padre Pío nos ayuda a los sacerdotes como ejemplo, es un gran ejemplo de sacerdocio, y para ustedes, los laicos, pues les ayuda a entender el valor del sacerdocio. Lógicamente, en pocos minutos no podemos hacer una síntesis, ni siquiera lejana, de lo que vale el sacerdocio católico, tanto que Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Y en nombre de él, por una gracia que nos permite, por un sacramento que nos confiere el sacerdocio de Cristo, nosotros podemos seguir en el tiempo, en la historia, en la iglesia, él dando ese culto al Padre, continuando esa renovación del Calvario en cada Eucaristía, para que Cristo vuelva a ser alimento, vuelva a ser gracia, perdón, misericordia, santidad, virtud, fortaleza, etcétera, para que el pueblo, en la iglesia católica, alcance la salvación. Como ven, un aspecto muy importante. Pues alguna palabrita sobre el sacerdocio de Cristo, y también la experiencia sacerdotal del Padre Pío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar del bien, y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Padre Pío, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Bien, pues vamos a hablar un poquito sobre el sacerdocio de Cristo. Y, lógicamente, tenemos la Carta a los Hebreos, capítulo 5, 1, que es precioso. Yo solamente voy a leer un parrafito, pero ustedes saben que ahí describe el sacerdocio de una forma estupenda. De verdad que nos hace comprender un poquito, pero profundamente, lo que significa el sacerdocio. Dice, todo sumo sacerdote, en efecto, es tomado de entre los hombres. Todos venimos de la misma naturaleza caída. Y puesto al servicio de Dios, fíjate, esa es nuestra prioridad, el servicio de Dios en favor de los hombres. Yo estoy para dar culto a Dios en nombre de la Iglesia. Y lleno de la palabra de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios, del conocimiento de Dios, de la experiencia de Dios. Y como fiel transmisor de su doctrina, de su palabra, etcétera, estoy a favor de los hombres. En sus necesidades, en sus carencias, etcétera. En lo que yo, como sacerdote, empezando por la parte espiritual o en la parte corporal, las obras de misericordia espirituales y corporales. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Catorce obras de misericordia, el sacerdote las vive de una forma especialísima. Bueno, este sacerdocio se desempeña en el pueblo, en la Iglesia católica, y, lógicamente, después de estar en contacto con Dios, estamos al servicio del pueblo, de la Iglesia. Decía Santo Tomás de Quino, él hablaba del apostolado, pero se puede aplicar también al sacerdocio, y dice, contemplata alis tradere. ¿Qué es el apostolado? ¿Qué es el llevar la buena nueva? Es participar a los demás lo que he contemplado. Entonces, yo tengo que tener primero una experiencia de Dios, una formación, una contemplación del misterio divino, para que cuando vaya con los hombres, vaya a servirles en nombre de Dios, por amor a Dios. Y, como dice, amados unos a los otros, como yo sea amado. Ese es el mandamiento nuevo, porque ya amar al prójimo como a ti mismo, eso ya estaba en la Escritura. Entonces, esa novedad no la trajo Cristo. Cristo nos vino a traer la novedad de amados los unos a los otros, como yo. O sea, ahora el criterio, la medida del amor entre nosotros es Jesús. Ese amor que está dispuesto a dar la vida por los que se aman, por los amigos, ¿no? Ya no sois esclavos, ya no sois siervos, sois mis amigos, por los cuales yo muero en la cruz. Bueno, pues, y nos convertimos, precisamente, por potestad espiritual me refiero, y por misión en padres y maestros. ¿Por qué nos dicen padres? Porque tenemos la misión de cuidar el bien eterno, principalmente, también temporal, pero principalmente el eterno, de todas las almas. De todas las almas. Yo no puedo ser ajeno a las necesidades del mundo. Aunque no las pueda resolver, yo no puedo resolverlas todas, pero no puedo ser ajeno. Como sacerdote, no. Esto es algo que, esperemos, a ejemplo del padre Pío, los sacerdotes lo tengamos muy claro. Por lo tanto, somos todos discípulos de Cristo en esta iglesia, pero a algunos les toca guiarla. El Santo Padre, los obispos que estén en comunión con el Santo Padre, y nosotros, los presbíteros, estamos al servicio de los obispos. Entonces, la autoridad de la diócesis es un obispo, y nosotros estamos al servicio. Como religiosos, pues, servimos a la iglesia local, diosesana, en el lugar donde seamos puestos. Bueno, fuimos regenerados todos, laicos y sacerdotes, por el bautismo, pero después unos reciben un sacerdocio, un sacramento, que me configura ya en un sacerdocio ministerial, y entonces mi sacerdocio está al servicio del pueblo, ¿sí? Pero para santificar al pueblo. No me pierdo en las cosas del pueblo, sino que yo estoy enviado para que la redención de Cristo se realice en los corazones del pueblo elegido de Dios, la iglesia. Entonces, no buscando nuestro propio interés, sino el de Jesucristo, trabajando codo a codo con los laicos, que ya lo hemos hablado en otras ocasiones, a ejemplo de Cristo, pues, hemos venido a servir y a dar nuestra vida en rescate de muchos. La salud, el cansancio, el desgaste, etc. Un sacerdote no debe tener esos límites. No, 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 yo ya trabajé ocho horas, yo merezco un descanso. El sacerdote no piensa así, no debe pensar así. Yo he trabajado doce horas, catorce horas, veinte horas, no me importa. Yo sigo trabajando. Mi padre trabaja, dice Cristo, y yo también trabajo. Si trabaja mi padre, pues yo también siempre trabajo. A ejemplo de Dios, que siempre está en ese servicio, vamos a ponerlo así, pues yo también sigo el ejemplo de Cristo. Y juntos en la iglesia, pues vamos conociendo los signos de los tiempos. Vamos entendiendo con la luz del Espíritu Santo qué es lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, en cada momento de la iglesia católica. Lo que quiere ahora Dios en su iglesia no es lo mismo que quiso hace dos mil años. Ahora hay que defender, por ejemplo, con mucha fuerza la familia, la vida, los niños, los jóvenes, etc. Antes quizá lo más importante era la formación cristiana, no sé, el que los reinos fueran católicos, que no hubiera herejías, etc. Ahora hay que salvar a las personas que están siendo devastadas, no solamente su alma, hay que defenderlas también en esta vida. La ideología de género, para entendernos, está haciendo estragos en las familias, en los niños. Entonces, estamos en medio de los laicos para guiarlos, para formarlos, para ayudarlos en su conversión, en su caminar, y para que ellos también vayan cumpliendo, lo que hemos hablado también en otras ocasiones, su misión de fecundar con la palabra, con la buena noticia, las realidades temporales. También pueden dar catequesis, pueden dar formación, hay lágrimas muy preparados, pues aprovecharemos toda su formación, pero aquí estoy hablando desde el punto de vista espiritual, sacramental. Yo soy un ministro, casi me vino un mosquito, quería eliminarlo. Yo soy ministro de Cristo y estoy llamado a vivir como Él quiere, a ejemplo del sumo y eterno sacerdote. Entonces, hay que ayudar a las almas a que no sean llevadas por cualquier viento de doctrina. ¿Cómo vivía el Padre Pío su sacerdocio? Los pilares del Padre Pío eran la Eucaristía, la confesión y su estar en la iglesia. Y dentro de la iglesia, pues su orden franciscana. Él, a los 23 años, por problemas de enfermedad, le adelantaron, canónicamente hablando, le adelantaron casi un año la posibilidad de ordenarse sacerdote. Entonces, el Padre Pío fue ordenado con 23 años en la Catedral de Benevento, en una capilla de los canónicos, el 10 de agosto de 1910. Entonces, él fue una experiencia muy hermosa, muy profunda, y la verdad, le marcó. Es uno de los momentos más álgidos que tuvo el Padre Pío en su vida. Dice, en un escrito que mandó su director espiritual, dice, mi pensamiento vuela al hermoso día de mi ordenación sacerdotal. Ya habían pasado dos años. He comenzado a gozar de nuevo la alegría de aquel día sagrado para mí. Desde esta mañana he disfrutado del gozo del paraíso. ¿Qué será cuando lo gustemos eternamente? El día de San Lorenzo, el 10 de agosto de 1910, fue el día en que mi corazón estuvo más encendido de amor por Jesús. Qué feliz fui y cuánto goce aquel día. O sea, él realmente estaba viviendo profundamente y rectamente, correctamente, lo que era su ordenación sacerdotal. Y Dios le permitió, apenas recién ordenado, tuvo que pasar, fueron casi cinco años, casi cinco años en su casa. Tienes cinco años fuera del convento. Para un religioso, eso canónicamente no debe ser. Pero por causa de la enfermedad, el Señor lo permitió, que fue una prueba que el Señor le... Ahora entendemos para qué, porque ya le iba preparando su corazón, con el sufrimiento, con la enfermedad, etcétera, para poder recibir las llagas de la pasión de Cristo, para acompañarle a él. Bueno, y logran al final, pues, el Señor darle un permiso, porque canónicamente lo querían expulsar, pero él lloraba y en oración le preguntó, o sea, le pedía a San Francisco de Asís, yo soy capuchino, soy feliz siendo hijo tuyo, de esta orden franciscana. Dice, no me eches fuera, ya estoy aquí. Y dice que San Francisco, que le respondió, le dijo, no vas a perder tu uniforme, o sea, no vas a dejar tu hábito, vas a seguir siendo franciscano. Y dice, todo el tiempo que Dios quiera. O sea, no vas a ser expulsado, aunque estaba amenazado por sus superiores de que iba a ser expulsado si no volvía al convento. Pero si estaba enfermo, pues no podía volver. Entonces, no es que no quisiera, no podía. Bueno, una frase del Padre Pío y el propósito para continuar nuestra jornada. Jesús, mi aliento, mi vida, te elevo en un misterio de amor. Cuando eleva la Eucaristía. Que contigo yo sea para el mundo camino, verdad y vida, y para ti, sacerdote santo, víctima perfecta. Víctima perfecta. Tenemos mucho que aprender del Padre Pío, los sacerdotes, pero también, pues, valorar el sacerdocio. Todos. Aunque yo soy sacerdote, también valoro. Yo soy perdonado. Cuando yo voy a pedir perdón en la confesión, pues yo soy absuelto por un sacerdote. Yo también recibo bienes del sacerdocio católico. Bueno, ¿qué hacer? Adopta un sacerdote y reza por él. Este no es un compromiso de un día. Piénsalo muy bien. Adopta un sacerdote y hasta el fin de tu vida vas a rezar por él, te vas a sacrificar por él, etcétera. Cuando muera, pues, puedes escoger otro sacerdote, pero tú, a partir de ahora, espero que sea un compromiso de vida, yo voy a rezar por los sacerdotes, por su santificación y para que haya abundantes y santas vocaciones sacerdotales. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Hasta mañana.